Bésame, los labios son prestos y tu beso es nuevo, bésame, que tu boca provoca en mi cubierlo, bésame, que quiero descubrir los secretos de amor que hay en mi, para los que están vendiendo la pista número 2, bésame, que en tus ojos se sientan la esencia del niño, bésame, 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 bésame. Bésame, 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 bésame con la inspiración latina y los reyes del juicio ¡Adiós! ¡Los heredos de los reyes! ¡De las que me gustan! ¡Los heredos de la salsa! ¡Los heredos de la inspiración latina! 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 Esta noche es el amor, ya que esperas el tiempo, voy a hacerte tan río, todo lo que quiero, con su titulo, pásale, pásale, vas a cruzar, si te pegas a mí, dímelo González, esta noche es el amor, voy a detener mis sueños, llena de emoción y detenuda tu cuerpo, desmoronar tu pecho, vas a ganar, si te pegas a mí. Dale bonito apoyo, esta noche es la noche, ya que esperas el amor, la pantera chos, guau, déjame, 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 déjame. Dale bonito, ya que esperas el amor, voy a hacerte tan río, como lo deseo, te llevaré, te enviaré, te enviaré, si regreso, si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño, el grito de la salsa, Omar, reyes del whisky, como lo deseo, como lo deseo, como lo deseo, como lo deseo, la voz de salsa, esta noche se vuelve de carne, lleno todo, 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 del cielo, lleno todo, lo deseo, bajo el lleno del SALGUTI, lleno todo, lleno todo , lleno todo, es frío, ro gere TIMhale Mitteles, lleno todo, y vendrá en 돌� Utah, ¡Vamos! 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 ¡Vántala de Verde! Cállate la de verde Sí, señor, buena noche El burrito Un, tres Frecuencia De los manos, gracias Y dice Álvaro Esta noche es la noche Espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Que sopa esta torpeza con el cubano Que sopa Gracias, Albertín De corazón Y siento un vida Para el taxista de los Unidos Muchas gracias Álvaro 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 Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Que sopa En tus manos De fiebre Sigo viendo Que cortiza mi sangre Y tú me enciendes el cuerpo Buenas noches Buenos días Gracias Misión cumplida Aquí llega Soñador Un, dos A Gracias por ver el video.